¡La voz de Regina está viva! Como una muestra de repudio al asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso, periodistas veracruzanos salieron a las calles el pasado domingo a exigir a las autoridades estatales el esclarecimiento del crimen. ¡Regina, defiende! ¡Regina, defiende! ¡La voz de Regina es nuestra! ¡La voz de Regina es nuestra! ¡La voz de Regina es nuestra! ¡Morremos, justicia! ¡En la cantera de la unidad! Entre consignas y pancartas, reporteros, fotógrafos, camarógrafos e integrantes de diversas organizaciones civiles se congregaron en la Plaza Lerdo después de marchar por las calles del centro de la capital del estado con la exigencia de justicia para Regina Martínez. ¡Mirá en mi muerte! ¡Amigos de la muerte! ¡Mirá en mi muerte! ¡Amigos de la muerte! Tengo miedo y mi miedo no se queda solo conmigo. No se puede estar tranquilo en un país donde ejercer el oficio que nos da de comer para vivir también nos puede aniquilar. No quiero justicia después de mi muerte, quiero seguridad mientras esté vivo.